Comunidad de GEST, bienvenidos a la cápsula Experiencias Exitosas. El día de hoy tenemos a la técnica número 12 y nos acompaña la profesora Andrea Ramírez Ferrer. Hoy nos viene a compartir su experiencia a través del galardón de premio nacional de un premio en sustentabilidad llamado Amanda Rimoch. Cuéntenos, profesora, ¿en qué consiste este premio? Hola Brenda, muchas gracias. Efectivamente, vengo de la técnica número 12, guardias presidenciales, y tuvimos el honor de representar a nuestra escuela con un proyecto padrísimo. Que hicimos con los chicos, es un eco-robot, el eco-robot se llama Artec 1223. La escuela de donde yo vengo es una escuela muy pequeña, y albergamos 600 alumnos aproximadamente, y los espacios verdes, pues solamente los de alrededor. Estamos ubicados en el corazón de la Nonualco Tlatelolco, y no tenemos muchas áreas verdes dentro de la escuela, y es por eso que nosotros decidimos transformar la escuela, transformar nuestros muros, y transformar también la conciencia de nuestros niños, que justamente tuvieron una experiencia padrísima. Para ellos y para mí fue muy interesante ver las necesidades que tenía la escuela, pero partiendo de algo muy emotivo para ellos. Nos decían, nosotros queremos ver esta escuela bien bonita, pero utilizando la tecnología, utilizando las ciencias, utilizando el arte. Tenemos alumnos talentosísimos en nuestra escuela, muy, muy destacados, y justamente este proyecto nace con esa inspiración, de crear, de transformar, utilizando las tres R's de reciclaje, es de sustentabilidad, cuidado y medio ambiente, y dijeron, bueno, si queremos contribuir con el reciclaje, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues yo creo que en todas las casas pues existen objetos, y hay veces que no tiramos objetos, los tenemos ahí, aunque no sirvan, pero son de nosotros porque tienen un valor sentimental padrísimo. Y entonces empezamos a crear como alguna, hicieron ellos unas maquetas con historia, y traían objetos, tipo los Walkman que utilizábamos en nuestros tiempos, por ejemplo, algunas grabadoras de voz que teníamos antes, y dentro de estas historias un niño comentó algo muy bonito. Esta grabadora que yo tengo aquí, me la dio mi abuelita, que era la que utilizaba cuando ella quería ser cantante, y ella se grababa. ¿No? Se grababa y mi abuelita falleció. No pienso tirarla, porque es algo muy importante para mí, porque yo me quiero dedicar a la comunicación, y entonces quiero que forme parte de algo. Y entonces nos llevó una maqueta que tenía esa historia. Hicimos como un tipo museo, y entonces ellos escriban en una placa por qué ese objeto tenía tanta historia. Entonces dijimos, la parte de sustentabilidad, pero la parte también emotiva, la historia y la ciencia, y la conjuntamos. Hicimos mesas redondas, mesas de trabajo con los niños, y ahí fue como empezó a surgir el proyecto. Y justamente tiene toda la esencia de lo que es el reciclaje, ¿no? Algo que compré con un fin determinado, que a lo mejor ya concluyó su ciclo, y en lugar de guardarlo y generando a lo mejor en algún momento contaminación, porque tal vez lo termine tirando, le puedo dar un nuevo uso. Exactamente. Exactamente, el punto con nuestro eco-robot, rápidamente es un muro de seis metros por tres, seis por tres, en ese muro se va a colocar un robot de dos metros y medio, y va a estar armado con todas esas piezas históricas que hemos juntado con los chicos y con la comunidad, y lo vamos a armar, pero algo bien importante que va a tener el muro, la parte de abajo del muro, van a, los chicos van a, va a ser un lienzo finalmente, es un escenario y un lienzo, ellos van a pintar a mano cosas que son muy representativas para ellos en cuanto a cuidado y protección del medio ambiente, en la parte de abajo, es como que la parte artística. Y después van a ir unas macetas, que se llaman cabecetas, que también se va a hacer con material reciclado, con caras de personajes ilustres en la historia, con grandes aportaciones tecnológicas. Los niños, los niños del taller, por ejemplo, de industria del vestido, nos van a ayudar a realizar esos diseños, y nuestros niños, que les encantan las ciencias, en la parte de arriba vamos a poner unos paneles fotovoltaicos con CDS de silicio, y entonces se va a crear una fuente de energía padrísima, y eso nos va a ayudar a que el sistema de riego para nuestras cabecetas, pues funcione de manera automatizada. Y también, Brenda, déjame decirte, el año pasado tuvimos el gusto también de representar a nuestra escuela y ganamos una mención honorífica, y hicimos en el proyecto Polinizando Vidas, es un muro verde, queríamos atraer más polinizadores, queríamos integrar esa parte padre en la escuela, los niños la cuidan, los niños les dan el mantenimiento, y entonces ahorita con este primer lugar vamos a tener el recurso para poder automatizar también nuestro sistema de riego. Ok, entonces, ¿cuántas asignaturas tenemos que interactúan en este proyecto? O sea, partimos de una problemática que sería el cuidado del medio ambiente, ¿no? Interviene que tecnología, matemáticas, arte, historia, Historia, la asignatura de español, ¿no? Para la parte de la redacción, historia para la parte de la investigación, ¿no? Porque creo que también realizaron mucha parte del marco teórico, ¿no? La parte de la investigación. La parte de esta investigación, identificaron los niños, un gran problema es el consumo del PET. En la escuela, por ejemplo, observamos cantidades industriales de PET porque traen los niños sus botellas con agua. Entonces, gran parte de esa basura es PET. Y entonces, justamente, nuestro eco-robot va a consistir en que, armado con todas esas piezas históricas en el centro, en el torso, vamos a poner nosotros una máquina trituradora de PET. Ok. Esa máquina trituradora es como si fuera un jugo de zanahoria, ¿sabes? Entonces, metes el PET al torso del robot y entonces salen hojuelas de flakes, que es el triturado, ya triturado, el material triturado. Y justamente esto nos va a servir como materia prima para que nosotros podamos construir unas tablas, por ejemplo, tablas de PET, porque, bueno, tenemos algunas situaciones en los salones que les va a ayudar muchísimo a los niños para efectos de sonido que no se escuche del otro lado. Y entonces, bancas, por ejemplo, para los talleres, mesas de trabajo. Entonces, eso va a ser parte de la materia prima que nosotros vamos a generar y los productos que vamos a hacer. Y, por ejemplo, la idea de estructurar un robot con una máquina trituradora en el centro. Primero tuvieron todos los objetos y después vieron, ah, bueno, esto puede salir un robot. O, de inicio, ya tenían la idea del robot y fueron recolectando los objetos que les servían para hacerla. Fíjate que el plan, todo este proyecto tiene flexibilidad como todo en la vida. Como vas viendo, dices, bueno, puedo implementar esto, puedo hacer estas mejoras. Y justamente el inicio era nuestro eco-robot armado con estas piezas históricas, padres de casa. Y decíamos, bueno, pero es que tenemos el problema también del PET. Oye, ¿qué tal si el robot nos ayuda a esa parte de reciclar? ¿Cómo le hacemos? No, bueno, vamos a implementar esta máquina. Estuvimos estudiando sobre la maquinaria o el equipo que se puede hacer. ¿Qué tanto pueden contribuir los pequeñitos en la construcción de esta máquina? Y obviamente metimos la parte de la naturaleza, la parte bonita, la parte artística. Para nosotros eso es un museo viviente. Sí. Y justamente le iba a hacer una pregunta un poquito más relacionada como a la parte emocional. Para las personas que donaron estos objetos, ¿qué tan difícil fue desprenderse de ellos? Porque si tenían un vínculo emocional, ¿fue difícil o les fue un poquito más fácil al ver que su objeto iba a tener otra finalidad? Y justamente eso es la sostenibilidad, la capacidad que tienen los niños ahorita para dejar un mejor mundo y que puedan trascender. Uno de los requisitos para que los niños formaran parte del proyecto era hacer un compromiso. Y ese compromiso era un compromiso escrito. Ellos redactaron una carta en donde se comprometían fielmente a trabajar en el proyecto, pero sin descuidar todas las asignaturas. Ese era un compromiso y yo les dije, solo con eso podemos hacerlo. Y entonces empezamos con las maquetas, primero maquetas con historia. El taller que yo imparto es un taller de tecnología. Doy administración contable, pero la parte de tecnología está en todos lados para donde observas. El observar, el satisfacer esas necesidades con objetos que te ayuden a facilitar el trabajo. Eso es la tecnología. Y los niños les quedó muy claro y dijeron, ¿sabes qué? Si tengo el objeto, ¿sabes qué? Tengo esta grabadora, pero vamos a hacer una cosa. Tenían, eran esas grabadoras como de doble casetera. Entonces me dicen, maestra, yo le puedo donar tres botones y quiero a lo mejor la tapa de la grabadora, pero lo demás me lo quedo yo. Entonces son componentes. Imagínate la trascendencia, porque finalmente ese objeto va a seguir haciendo historia. Y somos seres históricos, ¿no? Totalmente. Somos seres históricos. Fíjense que la escucho y la observo y tiene una como similitud con otros maestros que hemos tenido el privilegio. Son personas que aman su profesión y que no nada más lo hacen porque es su trabajo. Lo hacen porque tienen esta inquietud, como usted lo menciona, de trascender. Y son personas muy sensibles, ¿no? Porque el hecho de involucrar el arte, de no nada más involucrarse con los alumnos para que saquen un proyecto académico, pero se involucran con ellos para que puedan ellos superar sus miedos, para que puedan adquirir otras fortalezas, otras habilidades que a lo mejor no tienen nada que ver con lo académico, sino es perseverancia, disciplina. Bueno, la disciplina sí tiene que ver con lo académico. No constancia, amor por lo que hacen, amor por el medio ambiente. Yo escuchaba a sus alumnos y se les creó esa conciencia de cuidar el mundo, ¿no? Y tienen como que ya metido ese chip de hacer algo, aunque sea pequeño, todos los días por cuidar este planeta. Y yo creo que eso es increíble. Yo creo que es también una maestra que va a dejar una huella muy bonita en sus alumnos. Muchísimas felicidades, Miss. De verdad, muchas gracias. Muchas, muchas gracias a ustedes. Muy contenta, muy satisfecha. Estos niños son increíbles. Nos inyectan vida a los profes, nos dan cuerda todos los días, nos traen locos buscando estrategias como le hago, ¿verdad? Debemos, como profes, de manera personal, tener esa capacidad de persuadir a los niños para generar grandes cambios. Yo estoy convencida que si nosotros, como profes, hacemos esa transformación, híjole, los niños van a generar acciones extraordinarias. Y sí, la sostenibilidad justamente es esa trascendencia. ¿Qué les voy a dejar a las demás generaciones? Les dije, chicos, ahorita yo les voy a ceder la estafeta, ¿no? Van a hacer ustedes el proyecto y después ustedes lo harán con futuras generaciones. Exactamente. Y muchísimas gracias por eso, porque están cuidando el mundo. Y para finalizar, ¿cómo inspirar a los maestros y a los alumnos a que inviertan tiempo en este tipo de proyectos? Observando. Yo sí considero como docente que cuando tú observas a tus chicos y ves las necesidades que hay, entiendes cómo piensan, te involucras, no juzgas. Entonces, ellos actúan de manera natural, de manera espontánea, y ellos te van dando la pauta. Acabas conociéndolos y tú dices, ¿sabes qué? Por aquí yo puedo entrar con el proyecto. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué necesitamos? Y vamos armando esas estrategias hasta tener estos grandes proyectos. Y sobre todo mucha tenacidad, ¿no? Porque hay muchos retos en el camino. Totalmente. Muchísimos, pero yo creo que con muchísimo amor a lo que hacen se puede. Nada es imposible. Muchísimas gracias, maestra, por estar con nosotros. De verdad, muchas gracias. 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 Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. 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 Hasta luego.